En Puerto Escondido, brilla el sol y te espera con la belleza de sus playas, pero sobre todo, con la calidez de su gente. Vívelo con tus amigos. Es una aventura en la que disfrutarás los deportes extremos y la diversión que te ofrece. Visita Puerto Escondido, Oaxaca, y descubre la verdadera sensación de libertad. Ven a Puerto Escondido. Tienes que vivirlo. Gracias por ver el video.